¡Gracias! 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 Señor de los Milagros, la hermandad Virgen del Capi le da la bienvenida al Señor de los Milagros, dando las gracias de tantas bendiciones que va derramando todos los arrojos, que los quiere y los espera todos los años en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres Señor de los Milagros, tú eres santo Señor de los Milagros, te haces maravillas, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres seguridad, tú eres caridad y amor, tú eres sabiduría, tú eres la vida eterna, grande y admirable Señor de los Milagros, tú eres nuestra dulzura. Amén. Amén. Vamos a dejar a tu Dios Milagros un par de besos con toda la vida. Quiero darte por amarte, gracias quiero darte yo a ti Señor. Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, haga de nuevo, yo quiero ser un barro nuevo. Señor, te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si yo te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, haga de nuevo, yo quiero ser un barro nuevo. Gracias Señor de los Milagros, la Virgen del Chapi, de hermandad, invita a todos los hermanos, a todos los viernes a las nueve de la noche hacemos el Santo Rosario a nuestra Madre Santísima, la Reina de todos nuestros corazones, porque hay nuestra Madre que nos lleva de la mano por el camino del bien. Y hay que estar siempre con ellos, prezar el Rosario, todos los días, para salvarnos las almas. Amén.